qué tal cómo están bienvenidos hoy es jueves primero de julio del año 2021 y entonces bueno vamos a generar nuestra primera entrega de este mes y nuestra segunda de esta semana con una una obra maravillosa una obra espléndida muy fuerte posiblemente en algunos aspectos esté relativamente envejeciendo sin embargo bueno depende de muchas cosas también para que se genere como un como un clásico como clásico literario como un clásico muy poderoso en nuestras entregas literarias en master vidal en youtube hoy vamos a presentarte en el camino on the road en el camino de jack kerouac este este pilar de lo que se conoce como el movimiento beat en los eeuu una generación que transformó radicalmente la manera de escribir la volvió muchísimo más terrestre está cargada de lo que lo que vendría a ser la influencia desde el blues del jazz de y que es y será una un nexo entre esto esta herencia que recibe del rock and roll sin duda pero del folk pero que hace una conexión con lo que después va a ser en términos musicales este pues toda la toda la influencia que seguirá y el desarrollo de estos mismos que estoy mencionando en las letras también va a ser profundamente sacudidora para el movimiento renovación del cine entonces en realidad es un es un el beat es un movimiento que inicia por ser un movimiento poético que se empata muchísimo en los con todos los movimientos estudiantiles que es de los 60 con la ola internacional y que sin duda va a sacudir profundamente la la cultura en el interior la cultura literaria la cultura artística en el interior de los eeuu y evidentemente con el poderío de este país pues al final de cuentas para todo para todo el mundo querubac ya que robac nació el 12 de marzo de 1922 en massachusetts y fallece el 21 de octubre de 1969 en la florida y on the road o en el camino es es un texto sobre las aventuras y esas aventuras era bueno claro tenían el propósito de era un viaje para generar una aventura en busca de dinero y de sostenerse y de alejarse había como que esos 33 esas tres líneas para moverse la ciudad un poco en donde estaban empezaba a ser aburrida entonces se ve que salir de la carretera con lo que implica de la libertad de la aventura de conocer personas que en la con las cuales no estamos comúnmente relacionados de la búsqueda de dinero pero va a despertar en este viaje pues el espíritu la situación existencial de este pueblo en el camino se tratará de 45 viajes posiblemente en la ruta de atravesar esto se vuelve particularmente casi simbólico en el sentido de cruzar los eeuu en viajes de nueva york a san francisco cruzando todo el territorio todo lo ancho de los eeuu 4 o 5 veces por ahí en alguna ocasión suben al norte en otras situaciones pasan por denver llegan hay un viaje y para el final de la obra que llegan hasta la ciudad de méxico y siempre con bueno pues es que el punto del viaje es que se ponen en juego se ponen en entredicho nuestros prejuicios nuestras situaciones vitales al entrar en contacto en el mismo trayecto sobre todo cuando cuando se pierden las comodidades como tal después en el enfrentamiento con otras culturas con otra manera de resolver la vida por más cercana que sean bueno pues entonces siempre se pone en entredicho nuestros propios valores decía que una era el aburrirse en esta ciudad alejarse de esos problemas la otra la aventura como tal en el en el viaje lo que implica movernos lo que implica generar la necesidad ante 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 relativamente una 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 manera de vivir este sueño americano una vez establecido ya ya cuadrado para para estos años 50 60 ya muy cuadrado ya incluso aburrido que consistirá bueno pues en crecer estudiar crecer este contraer matrimonio conseguir un trabajo con buenas con buenas con buenas prestaciones comprar una casa tener un automóvil ir de vacaciones tener todas las comodidades posibles en la casa en la cocina este televisión sobre todo ver deportes desde la casa criar hijos envejecer y morir esta estructura empieza a dar de sí empieza a agotarse hacia afuera hacia hacia afuera de los eeuu con la salida y con el asunto de vietnam un país que está envejeciendo que no sea renovado a su propio interior y hacia adentro de los eeuu con estos muchachos antes de la guerra o que francamente incluso entonces no van a la guerra y que se pasan viajando y que toman la la el moverse del lugar que habitan el salir de esas ciudades aburridas el salir de esos pueblos aparentemente o francamente monótonos aburridos sin crecimiento va a generar este on the road en la ruta lo que implica la explotación de los hombres el abuso los valores que se viven en ante la necesidad pensaba en otra esta esta situación como de radiografía como dir al interior del país en lo que en lo que verdaderamente pasa en las en las ciudades en las carreteras en los pueblos en este caso en estos viajes de cruzar los eeuu de costa a costa con toda la fantasía que eso implica el viaje es tan profundo es tan vital está tan cercana a la experiencia con la vida inmediata que se toca el punto de lo espiritual no es para nada un viaje espiritual por ahí hablan de algunas experiencias pero de pronto la realidad el encuentro con un paisaje con los cañones en el colorado con el desierto con las con las madrugadas heladas con la sordidez de la gente con la calidez de las personas los hace los hace generarse un asunto espiritual pues la vida es espiritual yo decía al inicio de nuestras de nuestras transmisiones cuando trabajé algunos textos del maestro josé revueltas por ejemplo que es un autor que me encanta porque no obstante su falta de creencia en dios no obstante su ateísmo es tremendamente espiritual en sus personajes es tremendamente espiritual sin hacer voz sobre ellos sino sus personajes se mueven en la espiritualidad están buscando la espiritualidad porque a mí me parece que seguimos buscando y ahí la literatura nos ayuda apresura el camino de la conciencia visto desde los siglos el otro día repasaba la hiliada para ver si lo subía al canal y a lo mejor voy a decir una barbaridad pero lo suspendí la verdad es que me parecieron cuatro o cinco cantos de lo más aburrido me pareció muy repetitivo y entonces dije no la hiliada es un texto ya muy viejo que no por eso hay que olvidarlo pero no aporta en este momento y porque no es no es gratuito que esté mencionando la hiliada y no es una barbaridad lo que estoy diciendo es muy probable que un texto como el que estemos trabajando hoy de jack kerouac en on the road sea al final de cuentas una una representación y de digna al paso del tiempo de nuestra época estos seres vacíos que a diferencia de la hiliada en búsqueda de la guerra en búsqueda de su helena en búsqueda de su honor y la guerra como como él como el nivel común de contacto con los otros hombres hoy el contacto común con los otros hombres seguirá siendo siempre o hasta este momento la búsqueda la soledad la resolución de la vida mecánica de la vida física pero con el anhelo de la espiritualidad ya sea como marqués de sabe hacia adentro del cuerpo ya sea filosofando ya sea como lo hace la tradición oriental cancelando los deseos o subiéndonos sumiéndonos y subiéndonos a un auto a atravesar esa carretera a buscar ese viaje ese viaje que no hacemos al interior de nosotros pero que en el caso de kerouac y sus personajes lo hacen tan vivo lo hacen tan cercano lo hacen tan violentamente comprometido que termina por romperse esa barrera de las convenciones y se vuelve yo creo esa es mi opinión al final de cuentas también en una experiencia de carácter espiritual bueno voy directo porque tengo tengo varias varias señales en este en este libro maravilloso maravilloso las aventuras la soledad los paisajes las experiencias y te darás cuenta aquí como toco varias veces situaciones absolutamente de reflexión espiritual dice la primera con la que abre la novela con la que abre la novela dice conocí a din o din o dean din es su especie de este se me escapa de este de la divina comedia su especie de oracio me parece que es el personaje de dante de dante es estudante de este de este camino de esta de esta ruta él por necesidad de nuestro personaje tiene que salir y quiere dejar la ciudad pero este loquísimo personaje que es din un tipo entregado un tipo de que pareciera que está buscando está buscando con tanta ansiedad la vida que rosa constantemente el asunto de la muerte y para él mismo para el mismo din no hay esa distinción la vida y la muerte son un solo paquete como en realidad lo es pero nuestra justo nuestra nuestras convenciones nuestra vida burguesa las distingue bueno conocí a din poco después de que mi mujer y yo nos separásemos viene de una crisis de una crisis psicológica acababa de pasar una grave enfermedad de la que no me molestaría en hablar exceptuando que tenía algo que ver con la casi insoportable separación y con mi sensación de que todo había muerto el viaje como un renacimiento el viaje como la posibilidad de cancelar lo pasado la relación con su mujer esta vieja enfermedad esta vida que lo ha llevado seguramente a eso a una monotonía que lo ha llevado a una monotonía que lo ha llevado a enfermarse y que lo ha llevado a terminar con su con su pareja y el camino como redención el camino como el enfrentamiento con estos fantasmas con estos ángeles por los cuales hay que como como el soldadito de plomo entre los cuales hay que caminar hay que sudar hay que crecer para encontrarle un nuevo sentido a esto último que me dejó en crisis con la aparición de Dean Moriarty empezó la parte de mi vida que podría llamarse mi vida en la carretera mi vida enfrentada conmigo mismo mi vida con mis fantasmas con mi manera de pensar mi vida ante lo nuevo mi vida en este viaje de conciencia que no permite un capitalismo enajenante o que no permite los medios de comunicación o que no permite la presión social que no permite diría en los cuatro acuerdos el doctor Miguel Ruiz que no permite el mitote que traemos aquí y poniéndolo muy contemporáneo que no permite la vida zombie la vida zombie la vida normal aburrida absolutamente unívoca que terminará por reventar segundo dice la gente la única gente que me interesa es la que está loca la gente que está loca por vivir loca por hablar loca por salvarse con ganas de todo al mismo tiempo la gente que nunca bosteza ni habla de lugares comunes sino que arde 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 como fabulosos cohetes amarillos explorando igual que arañas entre las estrellas y entonces se ve estallar una luz azul y todo el mundo suelta un es bonito es fuerte es muy fuerte porque es muy bonito y es muy espiritual muy real porque si se parece nuestra vida a un juego a un juego de estos de luz a un juego a un cohete pues como conocemos en México no que salimos incluso me hizo recordar a Octavio Paz en el laberinto de la soledad que aquí también tenemos el programa que dice que en particular los mexicanos somos este cohete que sale estalla y desaparece pero y qué tal si la vida es así Octavio Paz no pone el contexto de nuestras experiencias que nuestras alegrías son así nuestra vida es tan triste que nuestra alegría es fugaz nuestra alegría no pretende sembrar no pretende prolongarse pretende estallar lo que queremos es estallar lo que queremos es deshacernos muy mexicanamente lo diría Paz bueno pues ya Queroac lo establece en términos de la humanidad y además le parece hermosísimo le parece hermoso que esta gente esta gente loca esta gente loca esta gente loca por hablar con ganas de todo que no bosteza que sacude que baila que a lo mejor necesariamente se droga que tiene relaciones sexuales que quiere vivir que quiere ir por la intensidad de la existencia pues es un cohete que vuela un estalla en mil pedazos se transforma en otra cosa fue luz por un momento y luego pues la gran bronca existencial y la gran bronca filosófica luego desaparece el sustento metafísico que permita decirnos que lentamente es más valioso que rápidamente tremenda pregunta que cada uno nosotros solamente nosotros vamos a resolver aquel dice Jack Erbach nuestro nuestro narrador aquel fue un momento inequívoco de mi vida el más extraño momento de todos esto ya le está pasando en el viaje después de algunas aventuras importantes a partir de encontrar ya necesidades por ejemplo carencias traiciones etcétera fue un momento inequívoco de mi vida el más extraño momento de todos en el que no sabía ni quién era yo mismo estaba lejos de casa crisis sin duda obsesionado cansado por el viaje en la habitación de un hotel barato que nunca había visto antes oyendo los ciseos del vapor afuera y el crujir de la vieja máquina de la vieja madera del hotel en esta especie de isla en medio de una ciudad dedicada dedicada a la reproducción dedicada a la industria estoy trabajando con el texto de los cuarto de los ciseos cordia الب soit härILLA con laura díaz del maestro carlos fuentes y hace poquito no me acuerdo con qué lo voy a relacionar no sé siIR lo vi entonces más bien en un video en un cortometraje en un cortometraje que una de las ciudades más tristes del mundo o era en su momento la ciudad de Detroit que era la meca del asunto industrial en el mundo ahí se hicieron los primeros, el desarrollo más importante de los automóviles que se fueron a inundar literalmente todo el mundo y sin embargo el downtown o el centro de Detroit era verdaderamente triste era verdaderamente desértico, era un asunto semi infernal como arrasó la modernidad de tal manera en las mismas entrañas de ese lugar bueno, pues más o menos así está el asunto el crujir de la vieja madera del hotel y pisadas en el piso de arriba y todos los ruidos tristes posibles y miraba hacia el techo lleno de grietas y auténticamente no supe quién era yo durante unos 15 extraños segundos no estaba asustado, simplemente era otra persona un extraño y mi vida entera era una vida fantasmal la vida de un fantasma no lo maneja porque no lo lleva para allá es tan honesta la literatura de esta literatura BIT este texto de En el Camino es tan honesto, quiere estar tan sin filtros de manera tan directa me acordé ahorita aquí también recientemente entregamos Marica de William Burroughs y acabamos de entregar otro que ahorita lo citaré que es tan claro el punto que no tiene esta pretensión espiritual entonces la experiencia del hambre la experiencia de la soledad la experiencia del aislamiento en medio de una ciudad que supuestamente me da todo en medio de este sueño civilizatorio o civil que implica el desarrollo y la posibilidad del arte, de los teatros, de la comunicación del internet, de los carros, de la ropa cara de los restaurantes como en un momento puedo quedarme atrapado conmigo mismo y considerar estos 15 segundos como una vida fantasmal digno absolutamente de un caminar de unos campesinos rumbacomala de la misma manera que un campesino rumbacomala en nuestras rurales tierras de Juan Rulfo como esta experiencia que no está entonces en la naturaleza o si está en la naturaleza está en la naturaleza del hombre la soledad del campesino que se gasta sus huaraches en un camino rumbo a Comala en la literatura de en el llano en llamas de Juan Rulfo como esta humanidad se empata con un personaje absolutamente distinto absolutamente civilizado arriba de unas llantas de cuero a lo mejor en eso son comunes los huaraches con las llantas del automóvil en ese mismo proceso de sentirse fantasmal de sentirse solo mientras su automóvil atraviesa a una velocidad importante el desierto de Arizona o de Colorado o los estados de la medianía del país más industrializado del mundo que son los Estados Unidos como entonces este campesino y este hombre del siglo XX puntal de la civilidad puntal del conocimiento puntal de la industria tienen la misma experiencia ambos podrían decir que demonios estamos haciendo en el mundo que estamos persiguiendo en este páramo en este desierto existencial que es nuestro planeta caminando junto a otros fantasmas en estos hombres que les han dado la tierra y que van tras de ella y que van quedándose lo mismito que nuestro personaje que le están ofreciendo San Francisco y que sale alejado porque el sueño la tierra dorada está en California en Hollywood con precisión hay que alcanzar California porque ahí es jauja y bueno entonces me voy a una obra que atraviesa los siglos a esta historia de jauja porque ahí el tesoro y los alimentos se dan en los árboles y las mujeres están esperando a que las conquistes evidentemente son puras proyecciones de la soledad de estos tres hombres históricos que acabo de tocar en un solo en un solo viaje en ese nivel está nuestra maravillosa novela en el camino de Jack Kerouac los chicos y las chicas americanos suelen ponerse tristes cuando están juntos atención lo sofisticado lo chic lo de moda es dedicarse de inmediato al sexo sin la adecuada conversación preliminar nada de cortejo nada de una verdadera conversación de corazón a corazón aunque la vida sea sagrada y cada momento sea precioso estamos tan enajenados con el tiempo tan enajenados con la posesión con el deseo de saber que soy algo y ese algo solo lo compruebo en el momento de la excitación y en el momento que se cumple el contacto sexual que se pierde todo lo preliminar entonces evidentemente una vez terminada la situación sexual viene una profunda tristeza como los cuadros estos de Edward ahorita lo voy a acordar estos cuadros de las ciudades estadounidenses de las cafeterías a medianoche en Cleveland en Los Ángeles en Nueva York unas noches absolutamente tristes fantasmales estas cafeterías nocturnas como como refugios mínimos como como pequeños este islas de donde si bien no nos renovamos si bien no entramos en un contacto humano a profundidad por lo menos la calle no nos devora los fantasmas de la calle no nos comen y por lo menos sé que a tres mesas hay alguien tan solitario como yo pero me alcanzo a identificar me sujeto de él en esta pequeña isla en la medianía de una ciudad absolutamente desierta voy a revisar ciudades desiertas ahorita me acordé justo porque tiene que ver con Estados Unidos voy a buscar esa novela y la voy a traer las ciudades desiertas del maravilloso José Agustín nuestro autor mexicano que le dan una beca y que va no recuerdo si creo que es por la zona de Cleveland y vive esta cosa tremendísima ok de pronto vi al viejo vagabundo de pie bajo un triste poste del alumbrado él camina con estos con estos fantasmas nocturnos con estos monstruos de la carretera que no son más que en el camino espiritual en el camino místico no son más que imágenes de nosotros mismos nosotros son las representaciones de nuestro propio interior ya puestos en el camino místico puestos en la realidad no tenemos momento para reflexionar por ahí sí algunos de los diálogos sobre todo de Dean dice ¿cuál sería el problema si ahora que perdamos energía porque somos jóvenes y fuertes nos dedicamos a vagar y a pedir limosna y a beber whisky barato generar una acercarnos a una fogata y ver más o menos que nuestra única preocupación sea encontrar donde pasar la noche muy triste muy radical muy fuerte pero bueno pues es la apuesta porque el mundo no sé es la carencia de amor le voy a llamar no genera otra cosa un mundo absolutamente desesperanzado de pronto vi al viejo vagabundo de pie bajo un triste poste del alumbrado con el pulgar extendido pidiendo el aventón pobre ser desamparado un pobre chico perdido hace tiempo y ahora convertido en un hundido fantasma del desierto de la pobreza bueno pues es que esto que te digo de Detroit esto que te menciono del capitalismo más moraz más inhumano genera estos polos puntos donde hay una riqueza extraordinaria o donde podemos encontrar agua potable hospitales de primer mundo y sin embargo Acapulco pues Acapulco hace algunos años era el gran ejemplo yo me sorprendía mucho como de la costera Miguel Alemán hacia la playa Acapulco es bellísimo y están los hoteles y los antros y las mujeres en bikini y los hombres guapos y todo el mundo es amable y puedes caminar o podías hace algún tiempo todavía caminar ahí en la costera con un vaso y un trago en la mano y pasártela bien y todo el mundo es amigo de acuerdo dos cuadras hacia adentro de Acapulco el mundo era muy otro ya encontrabas calles sin pavimentar sin servicios drogas el mundo mucho más perverso la cloaca finalmente de ese lugar de luz y de ese lugar abierto espontáneo tiene debajo esas sombras ahora estas ciudades son nosotros también esas ciudades somos nosotros esa es nuestra parte sobre todo si estamos demasiado preocupados en brillar pensaría si yo a esto le pusiera ahí tinte a mis canas y me arreglara las cejas y me maquillara un poco para tratar de dar mi mejor cara y me vistiera con camisas caras y etc cuando en el fondo posiblemente sea yo un tipo perverso un tipo enfermo un tipo sin gracia un tipo abandonado un tipo nefasto esos esos canales están en las ciudades y están evidentemente en nosotros mismos gracias digo si gracias porque es consecuencia de eso de la pobreza yo para este momento a partir de las lecturas y de los trabajos que se han generado aquí hoy estoy empezando a entender que la pobreza cuidado con lo que diga este telepaciencia es mucho más una actitud espiritual y personal que una determinación económica sin duda sin duda es una determinación económica y sin duda esto se encargó Marx de desvelarlo y además de desvelarlo muy bien de quitarle los velos al capitalismo para que haya ricos es necesario enajenarles la riqueza y enajenarles el trabajo a la gente de la mano de obra a la gente que trabaja a los trabajadores sin duda eso es eso existe y eso está determinado pero tiene que ver con una representación como una proyección de nuestras bases espirituales y de nuestras bases existenciales hasta ahí me detengo porque lo demás es información que no te la puedo comprobar lo demás tiene que ver con la cabalá la cabalá tiene que ver con las determinaciones espirituales tiene que ver con las creencias en las cuales a nivel inconsciente merecemos la pobreza que merecemos merecemos el trabajo porque somos seres que a nivel inconsciente pretendemos castigarnos entonces si si espiritualmente esas son mis determinaciones caigo perfecto ajusto perfecto en un mundo que muestra mis propias contradicciones en un mundo que muestra mis propios miedos mis propias carencias mis propias debilidades hasta ahí lo dejo y revísalo te invito pues en este canal hay montones de textos sobre esa espiritualidad pero yo hoy diría que no es necesariamente un asunto sociológico sino que es un asunto espiritual ok he estado tocando también en otro de los temas si bien estas estas concepciones a partir de la pobreza ya sea de mí mismo como pobre y como castigarme y como sentirme un enajenado con respecto al sistema un explotado un paria y por eso esa pobreza no me deja crecer por más real que esté con mis pocas oportunidades etcétera etcétera está con quien sí es dueño de los medios de producción diría Marx quien sí tiene los contactos y las maneras de generar una empresa de generar trabajo como esa persona esos le voy a llamar ahorita esos capitalistas poderosos esos empresarios también mientras no tengan la conciencia espiritual de generar riqueza para todos y por lo tanto para mí mientras lo sigan haciendo desde la carencia a eso me refiero con las bases existenciales que son que las bases sociales que las situaciones sociales no son más que una proyección de nuestros miedos mientras los ricachones los verdaderamente poderosos sigan intentando generar más dinero que está bien porque se crean fuentes de trabajo y fuentes de riqueza y etcétera etcétera pero mientras el asunto siga siendo que genero yo todo esto porque en el fondo quiero seguir acumulando para estar bien en los tiempos de crisis es decir a partir del miedo el sistema no se va a modificar y sus contradicciones se van a seguir manifestando la otra el otro elemento que es tremendamente contradictorio a nivel social es la niñez mientras sigamos manejándonos no importa el nivel social mientras sigamos manejándonos en nuestros puntos de que la niñez no es importante para el planeta la etapa de los cero a los siete años solo es de cuidado y de carga social de que no se nos mueran y que alcancen a sobrevivir para que después se haga cargo de ellos la sociedad estamos fritos no estamos cooperando con nada en el mundo porque seguimos generando adultos neuróticos enfermos solos adictos depresivos deprimidos asesinos etcétera por infancias jodidísimas por infancias torcidas en cualquier nivel estamos hablando de diría Platón de una tabula rasa estamos hablando de un pizarrón limpio que al que no le estamos imprimiendo belleza al que no le estamos imprimiendo vida al que lo estamos castigando ya sea quemándolo o haciéndole agujeros directamente achicharrando ese pizarrón o poniéndole escribiéndole imbécil puto tonto no vale es lo que tú quieras pero de todas maneras no dejamos de lastimar o dándole golpes para que se fortalezca porque así va a ser la vida mientras sigamos trabajando mal en las infancias mientras no seamos conscientes de ese proceso y cuidemos de verdadera de una manera muy sana amorosa íntegra integral esa porción de nuestra sociedad no estamos aportando nada al futuro todo esto esta introducción con respecto a la infancia la digo porque ahora que lo tengo como un como un cuadro este teórico los buenos autores generan sus en todos los adultos trátese de Elena Garro a Jack Kerouac a José Agustín este etcétera encuentro en los buenos personajes que de adultos tienen algún problema todos 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 tuvieron infancias complicadas y aquí está el ejemplo con nuestro querido Jack Kerouac que dice Dean jamás había conocido a su madre cada nueva chica cada nueva mujer cada nuevo niño era un agregado más a su triste empobrecimiento bellísima paradoja un vacío que mientras más intento llenarlo con los otros más vacío se hace más se profundiza una paradoja nefasta brutal Dean jamás había conocido a su madre cada nueva chica cada nueva mujer cada nuevo niño era un agregado más a su triste empobrecimiento donde estaba su padre un niño que no conoció a su madre y que sigue en la búsqueda de su padre es un niño este niño cohete este niño que quiere reventar este niño que no le importa este niño que se come la vida en dos segundos en términos más técnicos diría este niño que no sabe postergar esa idea del desarrollo personal de ese experimento que hacen dos grupos de niños les dan dulces y al grupo A les dicen puedes comerte este dulce cuando tú quieras si te aguantas las ganas de comerte este dulce durante una hora este va a haber un premio pero si te lo quieres comer ahorita realmente no pasa nada y al grupo B hacen la misma situación la única diferencia es que aquí hay niños relativamente más ansiosos y aquí hay niños relativamente más maduros bueno la comprobación final de ese trabajo psicológico es que los niños que aguantaron creo que era muy claro de que si te aguantas sin comértelo una hora dentro de una hora te voy a dar dos es decir vas a salir con tres con tres dulces dentro de una hora en lugar de que te lo comas ahorita si te lo comes ahorita no hay castigo pero no te voy a dar otros dos bueno todo el grupo de la gente que supo postergar ese deseo inmediato ese deseo de ya me lo quiero comer y vámonos todos esos fueron más o menos adultos productivos adultos relativamente sanos la gente que sabe controlar su deseo porque sabe que a futuro puede haber una recompensa mejor generaron situaciones psicológicas más fortalecidas todos todos absolutamente los que se comieron el dulce de manera inmediata todos fueron adultos problemáticos no es de gratis el asunto también tenía que ver con que estos niños de recompensa inmediata tenían muchísima más carencia que estos no es lo mismo cuidar tu dulce este o comerte el dulce de manera lo voy a decir así y me tocó vivirlo afortunadamente no aquí de manera directa pero sí con vecinos no es lo mismo comerte tu dulce enseguida porque tus hermanos te lo pueden robar en la noche o comértelo afuera de tu casa porque si entras vas a tener que compartirlo con tus cinco hermanos que saber que en tu despensa en la despensa de tu casa siempre hay dulces y que si en un momento determinado se acaban tu papá te da dinero para que vayas a la tienda y te compres más dulces se crece de manera completamente distinta lo digo por el asunto de la pobreza y de la infancia y con eso empato estos dos enormes pilares sociales que insisto mientras no trabajemos en una en una equidad digna en términos económicos tanto los jodidos como los que tienen y mientras no pulamos de manera absoluta nuestro asunto de trato como padres de manera directa pero también a nivel social con nuestros seres humanos entre 0 y 7 años nuestro planeta va a avanzar nada la que sigue dice y durante un momento llegué al punto del éxtasis al que siempre he querido llegar a ese paso completo a través del tiempo cronológico camino de las sombras sin nombre al asombro en la desolación del reino de los mortales con la sensación de la muerte pisándome los talones y un fantasma siguiendo sus pasos y yo corriendo por una tabla desde la que todos los ángeles levantan el vuelo y se dirigen al vacío sagrado de la vacuidad increada del vacío que no ha sido creado de la eternidad de la divinidad mientras poderosos inconcebibles esplendores brillan en la esplendente esencia mental e inconcebibles regiones del loto caen abriendo la magia del cielo no es inconcebibles pétalos del loto caen abriendo la magia del cielo oía un indescriptible rumor hirviente que no estaba en mi oído sino en todas partes y no tiene nada que ver con el sonido a partir de la crisis de la soledad de la angustia de no saber que voy a hacer de este presente radicalmente inmediato de este vacío neurótico de comerciales de radio de cosas por hacer de marcas de ropa de consumismo de chachara mental y chachara vocal a la mitad del desierto nuestro personaje entra en esta experiencia y dice wow que está pasando que estoy frente al vacío increado que estoy frente al vacío esencial le voy a llamar al caldo de cultivo de cual surgen todas las experiencias y empiezo a escuchar a que suena la existencia a que suena el ser a que suena la nada se empieza de estructurar entonces incluso la lógica cerebral la lógica racional esa experiencia la encontró no no convirtiéndose en un monje del tíbet no no rezando no dándose castigo en el cuerpo la encontró en el vacío de quererse devorar el presente esta sí también me puso muy alegre porque evidentemente soy un tipo que estoy tras el asunto trascendental sobre todo te habrás dado cuenta pues en la literatura a partir de la literatura y lo busco agotadoramente hasta los últimos límites de mi razón a veces estoy ahí intentando sacar ese jugo ese néctar que de pronto parezca esa nada maravillosa y siempre me he preguntado sobre todo cuando le he entrado como a las mecánicas como a las situaciones mecánicas de la de la de la meditación las pocas veces que me he asesorado enseguida entra como el monstruito de que si si el tobillo derecho no está así y la mano no está en la posición luna 4 y este dedo no está correctamente alineado con el chakra 25 que hace tal cosa entonces ya no si el asunto es que se me cruzó un pensamiento mundano entonces ya Dharma o Buda o Cristo o Jehová me están dando la espalda porque estoy distraído como ir al alcance de deidades neuróticas y complicadas no pensaría si yo que soy un verdadero estúpido soy un verdadero patán cuando mis hijos me pedían agua la servía en el vaso más cómodo y lo más fresca posible pensaría que ahora que yo con esa sed con la cual le digo adiós cuando me regalas un vaso con agua entonces pensaría que la respuesta es cuando sientas la verdadera sed cuando hayas leído el el Corán cuando hayas entendido la Biblia cuando te sientes a meditar y te eleves dos centímetros del piso y etcétera entonces neta güey todo ese asunto por agua me parecía que no tenía sentido bueno pues este bellísimo texto me dice cálmate porque es cuando sea que no depende de afuera depende de mí y de mi ceguera y algún texto espiritual hace poquito lo entregábamos del maestro Anthony de Melo decía pues nada más es tu afán de estar buscando porque en realidad no hay a dónde ir y por otro lado ya llegaste el que pregunta por la divinidad ya está en la divinidad porque lo que pasa es que la quiero ver con los ojos y no con la intuición la quiero comprobar matemáticamente se la quiero poder presumir a otro y eso no va a suceder entonces más bien es una situación de adaptarme pero el proceso como tal ya está la siguiente cita con respecto a esta anterior dice comprendí que estas ondulaciones de nacimiento y muerte la onda de la vida solo tenían lugar debido a la estabilidad de la mente intrínseca igual que la acción del viento sobre la superficie pura serena y como de un espejo del agua sentí una dulce beatitud oscilante como un gran chute de heroína como un pasón diríamos de heroína en plena vena como un trago de vino al atardecer que hace estremecer mis pies vacilaron pensé que iba a morir de un momento a otro bueno ya lo dije no lo quiero repetir demasiado la necesidad de vida el quererme comer el presente esta hambre de inmediatez también es espiritual y que quiere hacer tu hermano que queremos hacer todos que hacemos de hecho atención porque el verbo es importante están hablando están haciendo un planteamiento entre el ser ser y hacer cuál de las dos situaciones es la que nos va a acercar las que nos va a llevar hacia nosotros y qué quiere hacer tu hermano como si hubiera algo que hacer en el mundo qué queremos hacer todos qué hacemos de hecho ella lo ignoraba bostezó tenía sueño aquello era demasiado nadie podía expresarlo bien todo había terminado me suena la rola de los doors cuadra con ese tiempo todo había terminado this is the end decía decía Morrison tenía 18 años era preciosa y estaba perdida se encuentra en un ángel maravilloso una niña preciosa rubia de 18 años bellísima físicamente pero aburrida de la existencia entonces ella preguntaba qué hacer por eso ando caminando como fantasma en la carretera y me acuesto con el primer hombre que me ofrezca droga o comida o cobija yo sé que mi cuerpo es el precio a pagar por por un momento de atención porque no hay nada que hacer y aquí la pregunta filosófica la pregunta espiritual el mecanismo espiritual sería porque no somos como no somos como no sabemos qué somos podríamos decir si el hacer fuera sinónimo de servir permítamelo solamente como como concédanme esa posibilidad si en este caso hacer y servir para algo fueran sinónimos lo primero que tenemos que encontrar es qué somos si yo no sé qué es esta cosa le podré dar usos equivocados o francamente no la usaré porque no sé qué es cuando sé que es un forro para teléfono celular entonces lo aplico llevémoslo con nosotros si yo no sé quién soy si yo no sé qué soy entonces difícilmente sabré qué hacer haré lo que los demás hacen y evidentemente me aburriré me deprimiré me enajenaré porque además no soy igual a los demás soy otro y entonces mis quehaceres mis servires van a ser otros la gente que había en aquel cine nocturno era de lo peor creo que es en Cleveland o en Detroit a ver si a ver si aparece no, no sí, sí se meten al cine para para protegerse del frío son pura gente que no tiene casa que no tiene un refugio que están solos abandonados o en la aventura que entran a un cine que proyecta películas toda la noche pues para refugiarse la gente que había en aquel cine nocturno era de lo peor negros destrozados que habían venido desde Alabama a trabajar en las fábricas de automóviles Detroit entonces y no tenían contrato viejos vagabundos blancos jóvenes hipsters de pelo largo que habían llegado al final del camino y le daban al vino sin parar es decir de alcohólicos putas parejas normales y corrientes y amas de casa esto es muy triste que no tenían nada que hacer ningún sitio al que ir ni nadie en quien confiar híjole no sé si esto es lo que creo que igual que la iliada sé que me estoy arriesgando una cosa tal vez muy complicada pero este texto es el que nuestra civilización dentro de dos mil años dirá de verdad así estaban en el cambio del siglo XX al siglo XXI de verdad así vivían con esta tristeza se metían al cine amas de casa putas negros destrozados hipsters alcohólicos a enajenarse con una pantalla porque su vida era absolutamente vacía triste terrible fuertísimo pero también bellísimo en nuestro texto de este esta es la ruta al final de cuentas hubiera tenido que recorrer todos los Estados Unidos mirando en todos los montones de basura de costa a costa antes de encontrarme enrollado como un feto entre los desechos de mi vida de su vida y de la vida de todos que le habría dicho desde mi seno de mierda se encuentran este feto en la basura en estas ciudades maravillosas y me parece un resumen espectacular espeluznante de la civilización en la redacción en el cuerpo de la historia Kerouac tiene la maravillosa pluma insisto con esto de la generación Beat que no lo sobrescribe que no es con todo respeto lo digo pero no es el conde de Montecristo que destaca la soledad o no son los miserables del maravilloso Víctor Hugo absolutamente mal interpretados ya por una modernidad barata y sensibilera que entonces exagera la tragedia de Jan Baljan no es nuestro Jan Baljan que por robar un pan va a padecer una vida terrible va a padecer una injusticia espantosa bueno pues lo mismo que ahora encontrarse un feto en un lugar en un desecho de basura de una ciudad y Kerouac tiene el talento de ponerlo literal horrible suena horrible pero de ponerlo como parte del paisaje no es el pretexto para nuestra lectura burguesa y decir ay pobres tipos hoy me sacudo que profundo y entonces mientras mientras hago esta reflexión y me tomo un café caro o mientras tú estás escuchando esta reflexión a lo mejor en tu cafetería barata y más perdóname más cara quise decir a lo mejor hasta en una librería mientras encontramos las influencias de Jack Kerouac en el road movie de los Estados Unidos wey no el asunto es que lo puso ahí una especie de radiografía terrible y que estos somos que nuestra sociedad de la cual tú y yo formamos parte genera esto en algún lugar en algún mercado de nuestra maravillosa ciudad de México una chica hace un rato abortó su producto lo está poniendo en una bolsa de plástico o de papel y lo tirará al bote de la basura o lo tirará al camión de la basura mañana y ahí estará terrible me bebí 60 bueno todo esto también en la narración te decía así de manera puesta pero también con las descripciones creo que por aquí hay una de las montañas del sol de la luna de las estrellas la luz y la sombra del mundo expresadas de manera maravillosa en nuestro On the Road de Jack Kerouac me bebí 60 cervezas y fui al retrete donde me abracé a la taza y me quedé dormido durante la noche por lo menos un centenar de marinos y de individuos diversos fueron al retrete y soltaron sus excrementos encima de mí hasta que me dejaron irreconocible pues la humillación de la modernidad lo maneja lindo porque no queda claro si es una experiencia real o a partir de un pasón de droga o francamente un sueño cualquiera que sea la verdad es que es lo de menos soltaron sus excrementos encima de mí hasta que me dejaron irreconocible pero que importaba el anonimato en el mundo de los hombres es mejor que la fama en los cielos esta es toda una posición que tiene que ver con la cultura bit que tiene que ver que viene son especie de sobrinos hermanos del asunto de los existencialistas en filosofía pues la existencia como venga más allá de la fama o no como aparezca la posibilidad de vivirlo y si lo vivo en este infierno maldito si ahogado de borracho me quedo en un baño y a la gente no le importa y sigue usando ese baño no importando que esté yo ahí esa es mi existencia ese es lo que estoy viviendo y a eso me entrego a esa experiencia espantosa también me entrego el anonimato en el mundo de los hombres es mejor que la fama en los cielos porque ¿qué es el cielo? ¿qué es la tierra? todo ilusión y se reúne 500 años antes en otra cultura absolutamente diferente con el maestro Calderón de la Barca con el maravilloso la vida es sueño con Segismundo y entonces tenemos aquí un Segismundo neoyorquino viajando a la soleada California a finales del siglo XX lleno de mierda en un baño diciendo ¿qué es la vida? ¿qué es el sueño? los sueños sueños son bellísimo profundo y era un niño muy hermoso van en su en su proceso conocen a gente de origen mexicano gente gente sencilla gente sin esta contaminación se terminan enamorando literalmente de esta de estas de estas personas que yo creo que aquí el asunto es que asumen lo rústico o asumen lo salvaje como parte de su proceso porque al final de cuentas en estos chicos neoyorquinos que hacen el trabajo que hacen este viaje estos hipsters hay un asunto teatral hay un asunto de exposición hay un asunto de yo no soy de aquí pero pero lo vivo yo podría estar en mi casa estudiando administración para heredar los negocios de mi papá pero estoy aquí en esta aventura que me parece muy válido pero no deja de haber cierta convención rota cierto pasar de un personaje a otro lo que encuentran con estos nativos mexicanos es absoluta autenticidad viven en lo salvaje viven en lo nada civilizado viven en lo puro de los cuerpos del color de la piel de los olores de las risas de los juegos sin el personaje de manera auténtica sin el punto de comparación recordemos que bueno los hippies son los niños citadinos buscando la naturaleza no en este caso esta gente autóctona es la naturaleza y era un niño muy hermoso Víctor miraba melancólicamente a su ángel todos deseamos tener un hijo como aquel otra vez el recurso hacia la infancia era tan grande la intensidad de nuestros sentimientos hacia el alma del niño diría Alice Miller nuestra carencia infantil es tan grande que todo el asunto que tiene que ver con la niñez nos llama la atención era tan grande la intensidad de nuestros sentimientos hacia el alma del niño que este notó algo extraño y empezó a llorar con una pena desconocida que no había modo de calmar porque estaba enraizada en innumerables misterios y milenios aquí hay un asunto muy mágico una conexión verdaderamente religiosa es como híjole es que la mente lo va a llevar a descomponerlo como cuando un chamán pretende purificar a un grupo social y a partir del sufrimiento que el chamán del cual se alimenta los limpiar este niño es tan puro que absorbe todas las tristezas absorbe esto es metafórico que absorbe las tristezas de todos estos hipiosos de todos estos aventureros de todos estos niños al final de cuentas en cuerpos ya de mayores en cuerpos ya de adultos algunos drogados algunos denigrados algunos extraviados y el niño encuentra tanto tanta tristeza tanto vacío tanto desperdicio en esos disfraces humanos que se aterra y empieza a llorar a llorar con una pena desconocida que no había modo de calmar porque estaba enraizada en innumerables misterios y milenios se parecería a ahí hay que buscar un buen texto a una vida crística a una vida cristiana a un Jesús comprendiendo la belleza de los seres humanos comprendiendo que todos somos obras del mismísimo creador tan extraviados tan sin reconocernos que como es posible que ese elemento lleno de vida esté hoy como lo estuve yo alguna ocasión tirado en una banqueta ahogado de borracho o drogado o violado o prostituido o lleno de bichos lo que sea tanta belleza puesta en ese ser humano en ese en este lago en este charco de desperdicios en este charco de carencia en esta abundancia de pobreza entonces el niño dice Dios Santo tantos ángeles que no se ven a sí mismos y que están disfrazados de vagabundos que están disfrazados de hambrientos que están disfrazados de famélicos seres humanos que el niño suelte ese llanto lo demás lo pueden entender y bueno se genera un gran momento no solo en la novela a nivel de la existencia diría yo y cierro con este que estamos ajustando a nuestro tiempo ajustados a nuestro tiempo y nadie nadie sabe lo que le va a pasar a nadie excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos pienso en Dean Moriarty este ángel su acompañante pues no y hasta pienso en el viejo Dean Moriarty el papá de su amigo ese padre al que nunca encontramos así cierra la novela bellísimo miren insisto pues cuando cuando el ser humano se toca ahí hasta adentro valdría la pena a lo mejor realizar por ahí una una tesis ya de carácter más este más intelectual pues más más escolar más académico para revisar que estos personajes de Jack Kerouac son absolutamente rulfianos llegaron a la tierra llegaron a su comala estos dos personajes que no se hablaron al principio que estaban enloquecidos esos dos personajes fantasmales y dicen entonces y nadie sabe lo que le va a pasar a nadie excepto que todos seguirán desamparados y haciéndose viejos pues como nosotros pienso en Dean Moriarty y hasta pienso en el viejo Dean Moriarty ese padre al que nunca encontramos pues nada me sacudió profundamente es on the road en el camino o en la ruta de Jack Kerouac está en internet está relativamente fácil lo puedes conseguir bañate de esa soledad de Kerouac te va a hacer bien y pues la verdad es que ojalá que pronto o cuando sea tu proceso ya sea biológicamente psicológicamente espiritualmente interiormente encuentres muy pronto a tu padre que no nos pase como ellos que nuestra ruta tenga sentido que nuestra ruta tenga fin y que estos enormes ángeles bellísimos haya valido su sacrificio literario para que nosotros si hallemos al final del camino o en pleno camino a ese padre que tanto estamos buscando gracias soy Marco Vidal y estás en Mastre Vidal en Youtube Mastre Vidal